Con el propósito de iniciar los procesos de organización para los comicios institucionales de esta Casa de Estudios Superiores Interculturales, la Comisión Electoral designada por el Consejo Universitario de Huracán lleva a cabo la primera sesión ordinaria para el desarrollo de las acciones que se estarán articulando en este contexto. Un proceso tranquilo donde cada uno nos sentimos identificadas, cada uno tenemos la confianza en quienes son los candidatos, en el proceso que estamos llevando, en todo el proceso que tenemos que llevar durante el proceso electoral, pues la expectativa, mi deseo es que realmente lo podamos hacer tranquilo y en paz. El presidente en presencia de los miembros y suplentes, dice, solicita la credencial. El fortalecimiento de estos espacios de debate para la consolidación de estas acciones significa la apropiación del reglamento electoral para el desarrollo de unas elecciones en el marco de la legalidad y transparencia. Ahora es un solo procedimiento electoral que eso va a permitir que no haya confusión y que la gente va a ejercer, los votantes, en este caso la comunidad universitaria, va a ejercer el voto. Un ejemplo concreto es el caso de los estudiantes, ahora no los vamos a dividir por áreas del conocimiento, sino que ellos van a votar por el candidato de su preferencia y suben los votos por el cual los estudiantes, por aquel candidato que los estudiantes votaron más, por un ejemplo con los estudiantes. Entonces, esencialmente el cambio radica por ahí en esos aspectos. Huracán insta a celebrar estos procesos democráticos de manera cívica, para seguir aportando al desarrollo institucional y fortalecer el modelo de universidad comunitaria intercultural. Este es un espacio donde venimos también a contribuir al desarrollo institucional de huracán. Nosotros hacemos siempre el llamado a los estudiantes que participen en estos comicios cívicos de una manera respetuosa, pero también aportando siempre al desarrollo institucional. Aquí nosotros estamos siendo muy objetivos, estamos siendo muy transparentes y cada miembro de esta comisión estamos comprometidos de llevar un proceso electoral en nuestro recinto lo más pasivo posible. Para Huracán, Dara Contreras. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina.